Hoy, en El Explicador, desde hace varios meses circula una cepa de gripe aviar especialmente agresiva que ha destruido millones de aves. Recientemente, algunos mamíferos se han enfermado también. Esto puede ser el antecedente de una nueva emergencia mundial potencialmente más seria que COVID-19. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el oeste de los Estados Unidos experimenta una serie de sequías cada vez más graves por su intensidad y duración. Un trabajo reciente ofrece una perspectiva diferente a lo que aseguran los seguidores de la idea del calentamiento global antropogénico. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.